Música Amigos de Acenta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal de PES 2019 Último capítulo del Peti Martínez chicos, hasta acá llegamos Semifinal Argentina-Alemania del Mundial y bueno Cuantos recuerdos, ¿no? Estadio de Brasil, Argentina-Alemania, bueno Quedó en la historia de eso, pero hoy podemos chicos tener revancha Ojalá se nos dé, vamos a ir con kit alternativo, Alemania con el titular Quizá alguno va a decir, el kit alternativo es Mufa Vamos a jugar igual con el alternativo para que se vea bien Chicos, vamos al himno Una verdadera fiesta del fútbol Las tribunas del Maracaná, una hermosa vista inundada por los colores que caracterizan a Brasil De pie señores, con ustedes el himno nacional argentino Paso al himno argentino chicos, está Rulli Bien, pero está Icardi, de capitán A ver Alemania Bien, pero está Icardi Paso al himno alemán chicos, vamos a ir al partido Formaciones Vuelvo a decir, Rulli, me encanta que esté siempre en el arco Icardi de 9, bueno Vamos a darle una fichita de Icardi, ponemos una fichita Neuer, para Alemania, Kimmich, Zuleg, Inter, Beylack Kroos y Goresca, doble 5 Navri, Gundogan, Sané y Werner El 9 de este equipo con Müller, Drasler, Reus, todos en el banco Ozil también, muchos jugadores importantes en el banco A ver cómo va a Argentina Con Rulli, Cardona, así nomás Pesero también, Di Paredes de Lo Celso Di María Martínez Picorbi Gurpegi, que se ve que le paga el representante para que jueguen Y Movicardi de 9 Con Abuelo en el banco Messi en el banco Mamita querida Para que te traje San Paoli Chicos, último capítulo Pase lo que pase Recuerden Jugaremos dos partidos Si ganamos a la final Si perdemos Jugamos en el tercer puesto Primer corner para Argentina Minuto número 11 Me quedo para el rebote O me meto No, me voy metiendo Qué sé yo En una de esas Ya que está Paredes en el rebote A ver si la ganamos No Sale Alemania, parece Bueno Primera intención de Argentina Se viene Alemania Decí que se trabaron Bien Pitti reventándola Ay, 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 la complicada Upa A ver si generamos una contra Tocan medio Ay, si seguía tocando Arranca el Pitti Con una apertura Y pedí la Pitti Sí La quise hacer de lujo Chicos, Neuer se adelanta Ay, dale, dale, dale Esto pasa con Alemania De 2014 Están jugando muy adelantado Otra no va a quedar No pasa nada Pitti Era la jugada, chicos Era para picarla Vamos a ir a Alemania Bien Rulli Saca la Pitti Ay Dios Nos estamos salvando Bien Rulli Siempre digo lo mismo Me gusta Rulli en el arco Se nos viene Alemania Ahora Tiene presión alta Eso tiene ventaja Para Alemania Obviamente que la podés Robar más rápido Pero Las ventajas que a veces Quedan mal paradas En el fondo Veremos si lo podemos aprovechar Y se viene el Pitti Y se viene el Pitti Puede ser esta ¿Te metes Mauro? Dale Pitti Bueno Pitti A ver Mauro No, era para Mauro Era para Mauro No me tomo el pase a Mauro Bien igual Pitti Bien igual A ver Gurpegi O no sé cuál es ese Bien Gurpegi Tranquilo Pitti Bien Pitti Toca acá Excelente Dale que es buena Ahí está Ay rebotó Bien Mauro Bien Mauro Arriba Bien igual la Argentina Bien Sigue con el Pitti Que bueno Toque Pitti Bien Sigue tocando Excelente ¿No fue falta eso? No sé si no fue falta Me parece que había sido falta Bien en la Argentina Bueno chicos Tiempo cumplido ¿Nos quedó una más? ¿Puede ser a ver? No, me la robó muy bien Vamos a ir al segundo tiempo Buen primer tiempo La más clarita Creo que fue la del Pitti Después tuvimos alguna que otra Y tuvo una muy clarita Alemania Que está por Rulli Muy pareja hasta el final Vamos a la Argentina Dale La pide el Pitti Puede ser esta Taco Ahí va Ay me quedó Muy cortito digamos El recorrido de la pierna No pude darle potencia Bien Argentina Estamos jugando bien Corner para Alemania Y encima entra Müller por Gundogan Se la recontra juega Alemania Y entró Messi por Gülpevi Vamos Pulga Vamos Pulga Rulli Bien Rulli A sacarla, sacarla Dale Pitti Bien Pitti Ay no te puedo creer ese rebote Qué mala suerte en ese rebote Tapalo, tapalo No, no, no Bien Bien Argentina Salimos Se ve a Alemania Bien Otamendi Sacala de ahí No, sacala de ahí Otamendi Dios Sacala de ahí Sacala de ahí Sacala Bien Pitti Vamos muchachos No, estamos dormidos Estamos dormidos Ay, como me están haciendo sufrir Es una locura Dale, dale, dale Offside Respiramos muchachos Y se viene el Kun Vamos Agüero En vos confía Ahora sí Agüero, Messi en cancha Vamos, vamos Argentina Tiene sus riesgos Y más en el fútbol de hoy Sí, Pablo Ay, era buenísima Bueno, también entró Agüero Por el otro volante Que no me acuerdo el nombre Así que Sería Messi Di Bala Agüero El tridente Bueno, Marcan está 65 Se viene Alemania Ayuda en defensa Obviamente ya no voy a salir Pero todavía voy a dar energías Vamos, vamos Bien, viene Argentina Bien, Rulli No, 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 no Sacala de ahí Ay, Dios Lo que está atajando Rulli Qué partido, muchachos Es un partido no apto para cardíacos Sale Werner Entra Reus Último cambio en Alemania Minuto 80 Sin el Pitti Puede ser esta A ver Messi Sí, Pulga Para el Kun Toca para el Kun Toca Pulga Tócala para el Kun Chifideo Ay, Dios No nos faltó nada No sé por qué Messi no se la tocó al Kun Y ahora Y ahora, muchachos De qué nos disfrazamos No No Bien La última Ay, Fideo, querido Qué lástima Tuvimos la chance, muchachos Sí, Pitti Mirá si se la sacaba Termina de los jueces Nah, 93 van ya Nah, dejate Nah, nah Otra vez Nah, por favor Nah, no nos ha... Nah, Rulli Rulli, te amo Un monumento Una estatua Así Así Te voy a agarrar la cara Me voy a hacer una foto Un poste de la cara Me voy a pegar Te voy a besar todos los días Así Te amo, Rulli Te amo Offside Nah, nah, nah Qué fue eso Qué pasó ahí Era Offside No, qué mal marcábamos Qué mal marcábamos No, le rebotó Qué mala suerte Qué mala leche Mirá cómo rebotó esa pelota Bien Rulli Nah, rebotó en el defensor Y por arriba Qué mala leche Tiene el Pitti Pitti Lo que sacó Neuer Lo que me tapó Neuer Mano a mano No te puedo creer Bien Argentina Bien Dibala para el Pitti El Pitti ya estoy jugando de nueve No sé ni qué juego Se la pedí a Lo Celso Ahí me la pasó Dibala Lo que me sacó Neuer, chicos Con Vamos, Argentina Que se puede Tiempo cumplido Es la última de córner, obviamente Vamos, que se puede Ay, Neuer ¿La ganás? Dale, Paredes Paredes La distribuyen por el costado derecho Ay Dios Segundo tiempo Bueno Últimos 15 Muchachos Buscaremos lasaña Y si no, bueno Tercer puesto Se viene el Pitti Métete Kun A ver Kun Ay, si llegaba el Kun Vámonos Llega Dibala ahí Tiene que estar vos Dibala ahí 118 Ya está Lamentablemente Jugamos por el tercer puesto Una lástima, chicos Es el karma de Alemania Hicimos todo bien No nos alcanzó Vamos a jugar por el tercer puesto Mala suerte Tuvimos las chances Y bueno, chicos Hasta acá llegamos con el Pitti Venimos contra Kimamos En el tercer puesto Tuvimos chance Pero bueno Es Alemania Le llegó el de un poquito Bastante de suerte Y vamos a jugar el tercer puesto Con Brasil Mira, Brasil no llegó a la final tampoco Así que Un tercer puesto Argentina-Brasil Y nada Muchachos Jugaremos este partido Y hasta acá El ser una leyenda Con el Pitti Vamos por el tercer puesto Argentina-Brasil Sin presentación de los equipos A ver si nos sacamos El gustito amargo Quizá Ganándole el Brasil Un tercer puesto No estaría mal Me sigue el Pitti Gol del Pitti Pase de Messi, chicos Y gol del Pitti Por el tercer puesto Bien, Pitti Bombazo Puedo en el palo La primera del partido La única hasta el momento Y bueno Importante hacer este gol, muchachos No pasaba nada El partido muy tranquilo No la esperaba esa de Messi No se la pedí Y bueno Bombazo del Pitti 1-0 de Argentina Y arranca el Pitti Toca atrás Ay, qué lástima Bueno, se nos va el primer tiempo Bien por Argentina A ver si nos cuidamos Guarda con esta Ay, ay, ay Se viene en el mar Se viene en el mar No me gusta Uf, bien Rossi Bueno, segundo tiempo Vuelvo a decir No pasó mucho Creo que el remate nuestro Fue el único El del Pitti Después No, y ese recién de Neymar Mucho más no hubo Vamos al segundo tiempo Se viene Brasil Rossi Bien Rossi A sacarla A sacarla Bien Bien Argentina Bueno 58 ¿Habrá cambios? Por el momento No hay cambios Y se viene Brasil Neymar No, Rossi Con la mano Estaba solo Por qué no la agarró Ah, no Bien Mamana Salimos Se viene el Pitti Qué buena Pitti Ay, bien Corner, corner Bueno Estamos siendo lúcidos Pases correctos Entre líneas Acá me voy a quedar afuera Ni me meto Porque Ya dentro del área No puedo ganar ninguna Quizá un rebote Entró igual a por golpe A ver esta Vamos al rebote Dale que llega Llegás y Dámela, gracias A ver Pitti Uy, qué buena Uy, qué patada Tiro libre Uy, si me lo dan Uy, si me lo dan Está bastante cerradito Pero le voy a dar al arco Me tengo la confianza Ah, no me dejan Qué lástima Bueno Va a tirar al centro Messi Me quedo para el rebote Buen centro Linda, linda Bien Bien Dybala Fue un cabezazo de Paulo Fue medio de rebote Se iba Pero Alisson No quiso tener problemas Nuevamente me quedo afuera 71 Vamos a Argentina Buen centro Uy, si hacía esa Dybala Era alto golazo Demasiado lujo Bien igual Se en el Pitti Buena Pitti Toque ahora Bien A ver Messi Dale Paulo Bien Sigue tocando Paulo Gulazo de Dybala chicos Y sentencia La victoria de Argentina 2 a 0 Y nos vamos a quedar Con el tercer puesto Bueno Primero Consuelo ¿Por qué? Prefiero perder Mejor dicho Sí, perder semifinal Ganar el tercer puesto A perder la final Es obvio Que uno quiere jugar la final Pero bueno Dentro de lo malo Le ganamos a Brasil 2 a 0 Brasil tampoco llegó a la final Así que eso está bueno Hay que ver Suiza Che ¿Tendrá chance Suiza contra Alemania? ¿Por qué no? Hay que apoyar a Suiza Ojalá le gane la final a Alemania Bueno 2 a 0 Minuto 80 Bueno chicos 88 Tiempo cumplido Casi casi Se nos va el partido Argentina va a quedar tercero Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que ha tenido esta serie del Pitti Y ojalá Lo próximo que va a ser Liga Master Que para mí va a estar muy bueno La va a romper toda Y No quiero que dejen de apoyarla Puede ser la última A ver Rosy Rosy Sí, Rosy Bueno La rompió Rosy también Hay que decir que Fue crack Rulli Quedamos terceros La verdad Muy contento Le ganamos a Brasil Gol del Pitti y de Dybala Nada Estuvo muy bien Estuvo muy bueno hasta el final de Mundial Bueno El Pitti figura Terce puesto merecido Como dice de Paoli Bueno chicos Recordemos Arrancamos en River Con River Vamos a mirar los títulos Vamos a recordar los títulos del Pitti Vamos a ver primero Ajay Ganó Alemania Pero bueno 3 a 1 A Suiza Alemania campeón Y vamos a ver Los números del Pitti En toda su carrera Hasta el momento Chicos Que eso también es Importante Aparte ya tiene casi Unos 30 años me parece Así que Bueno Tampoco es tan viejo Pero bueno Ya es una edad Bastante avanzada Quiero ver En este caso Negociación Información del equipo No Jugador acá Estadética de la carrera Bien Jugamos 53 partidos En River Con 12 goles 2 asistencias Después pasamos Bueno No está licenciado Pero vendría a ser La MLS Atlanta 22 partidos 13 goles 9 asistencias No está licenciado Porque voy a licenciar Quizá otra liga Y ya le voy a contar Deportivo a la vez Que jugamos 92 partidos 42 goles En la vez La rompimos toda Jugamos muchos partidos 42 goles 30 asistencias Y en Argentina En la selección Jugamos 61 partidos 11 goles Y 8 asistencias Bien Quiero ver En este caso La cantidad de títulos No sé si lo puedo ver En algún lado No Estadística de club solamente No sé si puedo ver Títulos Creo que no Igualmente No me acuerdo Si ganamos algún título Me parece que no ganamos Ninguno Bueno Quizá alguno me va a decir En comentarios Sinceramente Ah acá Títulos individuales A ver Ah no Esto del mejor jugador del mes No no Pensé que estaba acá Info lo de ese equipo Noticias Clasificación No Bueno chicos Lo dejamos por acá No sé que Vendría en este caso Ah A ver en el calendario Ya arrancaría la nueva temporada Con Alavés seguramente Sí Y nada Muchachos Gracias por el apoyo No quiero hablar más Estén atentos porque Se va a venir a la comunidad De una encuesta De a qué equipo voy a ir Les dejo un adelanto Como para que vayan sabiendo Mi idea va a ser jugar Con algún equipo del ascenso Tengo intenciones de jugar Con algún equipo del ascenso De Inglaterra Aunque Gonza ya está haciendo Una serie ahí Igualmente recordemos Que en este PES No hay tampoco Muchas opciones de ascenso Porque O sea La liga tenía el ascenso Pero ya no la tiene Italia también lo tenía Ya no la tiene Solamente tengo Inglaterra o Francia Así que voy a andar por ahí O Algún otro club De alguna otra liga Bueno Ya van a tener la encuesta Y van a andar por ahí No quiero jugar todavía En Sudamérica Quizá más adelante Metemos una liga máster En Argentina Pero vamos a arrancar Esta liga máster en Europa Vuelvo a decir Me gustaría arrancar Con algún equipo del ascenso Me tienta mucho La segunda división de Inglaterra Ya que tenemos todo licenciado Estoy bajando estadios ahora Pero bueno Como siempre esto va a votación Y van a elegir ustedes Muchachos Muchísimas gracias por el apoyo Antes de arrancar Con esa liga máster Se va a venir el capítulo Del Pity Con todos los goles Que tengo grabados Que son un montón Voy a hacer una recopilación Y los vamos a mostrar Así que nada Muchachos Lo dejo por acá Un likeazo Nos vemos en el próximo video Obviamente ya Con los goles del Pity Y después con Liga Máster Hasta siempre Pity Chau 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 Gracias por ver el video.